Estás escuchando El Dólop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Excelente. Este tiene que ver con fuego. Eso me gusta. Bueno, depende de dónde esté el fuego. Pero por lo general me gusta el fuego. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, esperate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 4 de septiembre de 1798. Francis Julius Lemoyne nació en Washington, en Pensilvania. Era hijo del doctor John Julius Lemoyne, un médico francés que emigró a los Estados Unidos y de Nancy McCauley. Washington en ese tiempo era una ciudad seca. O sea, no había pisto. Ah, creí que seca de vegetación. No, seca de no hay alcohol. Según el New York Times, había 5.000 habitantes y la ciudad estaba repleta de, cito, presbiterianos anticuados que consideran el vals como una invención de Satanás. Y un juego de cartas como la destrucción, seguro. ¡Wow! Como cambian los estándares, ¿no? Antes el vals era del diablo, güey. Y luego la lambada. ¿Qué dirías Cannibal Corpse? Ese argumento, güey. Probablemente confesarían algo en un título de la canción, pero bueno. El New York Tribune dijo, Sí, todos los ciudadanos de Washington pertenecen, por regla general, a los antiguos clanes escoceses e irlandeses y caminan por el estrecho pero excelente camino de sus padres desde la cuna hasta el lecho de muerte. ¡Oh, qué triste! Es una manera de decir, no te puedes salir de las tradiciones porque te lleva a la verga. Francis era hijo único, su padre era posadero, boticario y médico. Porque, pues, por la época podías hacer chingos de cosas en 1800, güey. Tenía una posada y dijo, ah, güey, también aquí vendo medicinas. Ah, también lo receto. Ey, de una vez te arreglo los huesos rotos, hago abortos y desponcho llantas. Así se dice, desponchar. Se ponchó, se desponcha. Vulcanizar es un proceso completamente diferente. Pero si es otro tema, espero que salga en el dolo, palmo. Francis estudió medicina con su papá y luego terminó la escuela de medicina en Filadelfia en el Jefferson Medical College. A su regreso a Washington, Pensilvania, en 1822, empezó a ejercer medicina. En 1830, Francis fue elegido para la fideicomisaría del Washington College. Ayudó a establecer el Washington Female Seminary en 1836. Formó parte del movimiento que impulsaba la educación femenina. Además, era anti-esclavista. Se unió a la sociedad anti-esclavista local en 1834 y fue su presidente hasta el 38. Luego, en 1841, fue candidato a gobernador por el partido de la abolición. Qué bueno que esta persona hizo tantas cosas buenas. Porque si además inventó el fuego, va a estar bien culero que fuera una mala persona. Estoy bien emocionado de ver cómo se inventó el fuego por una persona que era buena. Digamos que no lo inventó, simplemente hizo un uso que no se había hecho antes. Nunca pensó que fuera a ganar como candidato a gobernador. Solamente quería sacar esas ideas al pueblo y poner como que en marcha un movimiento. También fue candidato a las próximas dos elecciones. Nunca ganó, pero nada más él estaba ahí diciendo, eh, güey, ya hay que abolir la esclavitud, no mames. Ya es 1841, güey, ya. Ya tenemos carros que se mueven solos. Todavía no va. Bueno, por si se mueven solos es... Por fantasmas. A partir de 1849, la casa de Francis formó parte del ferrocarril subterráneo. Todos estos que iban ayudándole a la gente a escapar de las plantaciones. Tiene una habitación secreta en el tercer piso de su casa y se dice que albergaba a veces hasta 26 esclavos al mismo tiempo para ayudarlos a escapar del sur. En 1874, Francis se interesó por la idea de la cremación. Ok. Esta era una idea nueva en ese momento. En la exposición de Viena acababa de realizarse una exhibición que mostraba un horno crematorio y los restos de un cuerpo incinerado. Luego, Sir Henry Thompson en Inglaterra publicó Cremación, el tratamiento del cuerpo después de la muerte. Fue como que uno de los primeros artículos que hablaban a detalle sobre la cremación moderna. Ya, sí, es que estoy diciendo los europeos inventando lo que se ha hecho desde hace miles de años, quemar un cuerpo ritualista. Los vikingos lo hacían. The New York World publicó el ensayo de Thompson y todos los domingos durante los siguientes tres meses se discutió la cremación en los editoriales del periódico. O sea, todos los domingos era... Vamos a ver ahora qué tienen que decir de las cremaciones. Se siguen quemando. Sí, se siguen quemando. ¿Lo puedes creer, Spinoza? Se siguen quemando. Se siguen quemando, seguimos poniendo en el fuego y se siguen quemando. Salen cenizas, metes un güey. Salen cenizas, metes una mujer. ¿No puedes explicar eso? Salen cenizas. No, no hay que tenerlo que explicarlo. ¿Cómo lo monetizamos? El New York Times publicó 17 artículos sobre la cremación en 1874 y los médicos comenzaron a hablar de este proceso. Por ejemplo, el New York Times tenía titulares como, cito, cremación, el tema considerado desde un punto de vista higiénico, su economía y opiniones expresadas. Había otro que se llamaba cremación y envenenamiento. ¿Qué? En el que argumentaban que si había un caso en el que se sospechara de envenenamiento, no vas a poder exhumar un cuerpo y comprobar si lo habían envenenado o no. No están equivocados. Pues no. Pero después de dos artículos, tres, ya empiezas a agarrar otras ideas como que más específicas. Claro. En torno a la cremación. Y Francis, como miembro de la comunidad médica, creía que los olores causaban enfermedades. Él decía que los gases de la materia orgánica en descomposición te podían enfermar. Y pensaba que enterrar un cuerpo no protegía a las personas de las, cito, toxinas de los muertos. ¿Y es correcto esto? Pues no. ¿Alguien lo ha investigado? Nada más huele mal, güey. ¿Cómo sabemos que el acné no es porque vivimos rodeados de cementerios que nos están echando pulcredad? Pulcredad. Pulcredad de muerto en la face. O sea, traen los poros tapados con tu bisabuela, güey. Por eso te sale acné. Los cuerpos enterrados en tumbas emitían exhalaciones venenosas que contaminan tanto el agua como el aire. Y eso resulta en efectos nocivos. Eso es lo que creía Francis. También dijo que la cremación era el método más seguro porque así ya no habría olores de descomposición. Y este... ¿Qué digo? O sea, obviamente son gases que no te van a hacer daño, güey. O sea, tendría que ser una concentración. Te pueden hacer vomitar. Ajá. Pero tendría que ser una concentración muy, muy grande para que su fuego volviera tóxico. De acuerdo. Y, por supuesto, las religiones se oponían a la cremación. Un artículo del Marysville Daily Appeal decía, cito, ¿Qué se hará con los muertos? Todos los creyentes cristianos han sido educados para tener una gran aversión al fuego, a la azufre y las brasas. Por lo tanto, están algo prejuiciosos con esta nueva doctrina de la cremación o quema de los muertos. Este nuevo modo también es más respugnante para nuestros sentimientos porque la cremación es practicada por los aborígenes paganos de este país. La forma más natural es hacerte de un cuerpo. Hasta que se haga que la cremación adquiera algo de fe religiosa, nunca podrá practicarse en gran medida. Hasta que no cambiamos la Biblia para que venga ahí cuando Isaac quemó a... Que eventualmente lo hicieron, eventualmente la diosis lo empezó a aceptar, pero... Y no sé si venga ahí, pero creo que la lana tiene algo que ver ahí. Porque si cremas a alguien, ¿cómo le cobras muchas cosas? Ah, claro. De hecho, ya lo hemos platicado antes, pero como los cementerios eran parte de la iglesia, pues ahora ya las iglesias empezaron a poner nichos y columbarios y todo para poner ahí las cenizas. Sí, porque cuando no era permitido, pues la gente decía, pues ni modo, lo dejo ahí en mi casa, no te pago. También dice, todos abrigamos una sensación de horror ante la idea de mutilar o aniquilar los cuerpos de nuestros familiares fallecidos. Mejor dejemos que la naturaleza siga su curso. Del polvo venimos, al polvo volvemos. Mejor dejemos que haya butrefacción, le exploten los intestinos, los gusanos le coman los ojos y las moscas le caguen en toda la cara. Eso es lo más... Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Así nos hizo Dios. Luego, alrededor de 50 científicos de la ciudad de Nueva York crearon la Sociedad de Cremación de Nueva York. Porque si algo hemos aprendido es que a los científicos les mama crear sociedades, asociaciones. Sí, totalmente. Algo que decir es, corrígeme si me equivoco, pero como que la función del médico se acaba justo cuando te mueres. Sí. Como para que estén discutiendo así. Pero, o sea, lo están discutiendo ellos desde el punto de vista de que... ¿Higiene? Ajá, de higiene. Es de que si quemamos a la gente, vamos a evitar enfermedades después. Eso está bien. El propósito era promover la cremación como preferible al entierro, tanto por razones sanitarias como económicas. Porque, pues sí, el dinero a huevo. Ah, pero me voy a hacer resta madre. No es lo mismo que te den una cajita. No. Y cuando te cobran por una cajita, donde cabe ahí tu abuela más... Hay unos tres, cuatro abuelitos que andan por ahí. Se queda. No nos limpian todos los días. A un ataúd. Sí. Y luego en esta parte era la Edad Dorada, que fue una época, pues, como que les estaba yendo chido con la lana y todo eso. Y las élites, la gente con dinero, veía grandes diferencias entre ellos, que eran The Washed, o los lavados, y todos los demás, que eran los sin lavar. The Unwashed. Yo tengo dinero, por lo tanto, soy de los lavados, y los que no tienen dinero son de los sin lavar. Wow. Son tan sucios. Entonces, así que nosotros somos los Dove y ellos son los jabón sote. No. Pero también, obviamente, ellos creían que era su deber elevar a los sin lavar al refinamiento. A enseñarles la bondad del jabón. Los cremacionistas creían que eran educadores y que la cremación elevaría a los sucios. También utilizaban la cremación como una forma de juzgar a los pobres. Decían, nosotros cremamos, ellos se entierran. Así que hoy, en esta pequeña sección de cosas que no sabías que llegaron a ser clasistas en algún punto, la cremación. Wow. Oh, my God. Y cuando los sucios o los sin lavar se resistían a la cremación, los lavados se arremetían contra ellos. La revista Modern Crematist dijo, cito, es una pena que nuestros vecinos no sepan tan bien como nosotros. No, 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 no. Tratas de pasar esto como que no nos damos cuenta a todos los que estamos escuchando. La revista Modern Crematist, el cremador moderno. Hay una revista, no solo de cremación, sino de cremación moderna. Lo que implica que hubieron revistas de cremación anticuada. Puede ser. Pues es que digo ya, o sea, me lo pasé largo porque cuando hablamos del crematorio este acá, de esta funeraria que hicieron un cagadero, pues ya ahí nos dimos cuenta que había... Claro, pues son los 1800. Bueno, la revista dijo... Nomás no vuelvas a hacer eso. Ok. No vuelvas a tratar de pasar por nosotros. No estamos pendejos, estamos escuchando y escuchamos esas cosas. Sabemos que hay una revista dedicada exclusivamente a la cremación moderna. Es una pena que nuestros vecinos no sepan tan bien como nosotros lo que es mejor para ellos. Sí, güey. O sea, es una manera muy culera de decir algo. O sea, es una manera como muy diplomática de decir, están pendejos todos menos yo. Claro, claro. Porque la verdad es que las masas que no aceptaban la cremación eran señaladas como estúpidas, ignorantes, de mente estrecha y despreciables. Ok. O sea, sí, está al extremo, güey. Está bien, digo, a la fecha todavía hay gente que unos sí prefieren entierro tras la cremación. Se vale escoger, güey, no pasa nada. Ajá. Pero no por eso vas a llegar al funeral de un familiar a decirle, no, este güey está pendejo, mente estrecha, se va a haber dejado quemar. No, güey. Es que este vato sigue usando jabón sote y por eso lo van a enterrar ahí completito. La gente que usa Dove, nos quemamos. El 21 de abril de 1874 apareció un artículo en el New York Herald que decía, un caso real de cremación, una historia que conmocionará a la humanidad. La ciudad del amor fraternal da el primer ejemplo. Un médico de Filadelfia le prometió a su hijo que lo incineraría. El cuerpo de George Updike fue quemado en el sótano de su residencia en el número 1949 de la calle Cuarta. Suena ridículo, ¿no? Papá, ¿me puedes dar unos Ninja Turtles de Navidad? Sí, mi hijo, pero te prometo que te voy a dar un regalo mejor. Cuando te mueras, te voy a incinerar. Yeah, papá, eres el mejor papá del mundo. En realidad, güey, este era un artículo que supuestamente era sátira y tenía que haber salido el April Fool's el primero de abril de a los inocentes gringos, güey. Es The Onion. Ajá, güey, pero se quedó ahí. De forma. Se quedó y no lo sacaron el primero de abril y lo sacó el 21 de abril. Y pareció que era una nota real, güey. Por error lo publicaron como nota real. Upsi. Se escribió un artículo en un periódico local sobre Francis y sus opiniones sobre la cremación. Y Francis para este tiempo ya estaba grande, güey. Él ya había vivido toda su vida de médico, ya tenía 76 años. Nada más fíjate cómo describieron al doctor Francis Lemoyne estos güeyes en su periódico. Cito. El doctor Lemoyne parece como si el agua nunca lo hubiera tocado en muchos años. Su rostro y sus manos están tan sucias, bugrientas y manchadas como las de un desollinador en Alemania. El viejo mago con su enorme figura, su cabello despeinado y descuidado, su rostro ennegrecido, barba larga, blanca y grisácea, rasgos afilados, mejillas hundidas y con su camisa ancha y holgada, que parece haber sido arrastrada por el fango y sus pantalones holgados y andrajosos, cuando va cojeando por miradas como un mago fantástico del pantano, como el marido de una de las brujas de Macbeth. Nunca habla, pero siempre grita, o más bien ruge, y cada frase termina con un fuerte hipoagudo que suena como... Pero después de este... El viejo mago no espera tu respuesta, sino que continúa con su voz rugiente para darte sus puntos de vista sobre la cremación. Y todo el día lo siguen dos hobbits y un ranger y están tratando de deshacerse de un anillo en un volcán. Qué bonito describían antes. Wow, esto era buen periodismo. Wey, insultos elegantes, wey. El New York Times escribió también sobre Francis. Decía, cito, siempre se le ha conocido como un hombre extremadamente excéntrico, estando, como dice la gente de aquí, siempre en el lado impopular de todo. Ahora, analicemos lo que había hecho Francis hasta ahora, wey. Había impulsado la educación de las mujeres y estaba en contra de la esclavitud, wey. Lo cual se consideraba impopular en el momento, wey. Impopular y extremadamente excéntrico. Creo que no existe tal cosa, wey. Creo que eso significa excéntrico, ¿no? Extremadamente. Pero sin este, wey, o sea, primero quería educar a las mujeres. Luego quería liberar a los esclavos. Ahora quiere quemar cuerpos. Está pinche viejo loco, wey. Está bien mal, wey. El cuerpo hay que sentarlo y le quitas la cara y le haces una lamparita ahí, wey. Francis intentó que el cementerio local construyera un crematorio, pero se negaron. Entonces comenzó la construcción de uno en su propiedad. Ahí en Gallows Hill tenía su propiedad. Gallows Hill. Gallows Hill, ahí donde ahorcaban la gente. Después que los... Pues los ahorcaban ahí en el condado, ahí los colgaban. Ajá. Sí, Gallows. La horca. Ajá. Ahí tenía su crematorio. Ese lugar no está embrujado, ¿verdad? Probablemente todavía existe, wey. Todavía puedes ir a visitarlo. Si estás haciendo notas aquí abajo, no te das cuenta. Este, es donde andamos ahí por Pensilvania y caemos. Hasta ahora, o hasta ese momento, solo se había documentado una cremación en los Estados Unidos. Henry Lawrence, 50 años antes, fue incinerado en su plantación en Carolina del Sur, al estilo vikingo, al aire sobre un montón de madera. ¡YES! Mira, nomás hay dos formas de que te entierren. O a la vikinga que te quemen, o la nativo americana, el sky burial, que te coman las aves. Es en una plataforma para que te coman. Pues la gente no estuvo de acuerdo y decía que era una práctica pagana. Sí. Pues sí. Pero se fue a Valhalla. Pero ya tienen valores cristianos y así, wey. No se puede hacer pagano. Ni metal. En 1855, alguien intentó una cremación en Wisconsin. El Milwaukee Sentinel reportó, cito, 1855, una condesa rusa murió en Milwaukee, ordenó a su esposo que quemara sus restos, construyó una pira funeraria a orillas del lago Michigan. Dado que sus acciones amenazaron con desencadenar un motín en la comunidad cristiana de Milwaukee, el alguacil del condado intervino y el cuerpo fue enterrado en cumplimiento de las demandas de los ciudadanos impetuosos. ¿Qué les importa un cadáver? Mucho, wey. Un chingo. No se acaba el que te juzguen cuando estás vivo y qué haces con tu vida. Ajá, te juzgan de qué quieres hacer con tu cadáver. Wow. Ahora, el argumento en contra de la cremación no era solamente... No, no abarcaba solamente la parte religiosa. También hablaban sobre el fertilizante. ¿Qué? ¿Qué? El New York Telegraphic publicó un artículo. Decía, cito, ¿Por qué incinerar cuando todavía hay tanto terreno baldío donde enterrar? El suelo de Long Island necesita entierros, especialmente de esa raza práctica de personas que deseando ser de utilidad para la humanidad después de su partida, están dispuestas, mediante la descomposición y el consiguiente enriquecimiento del suelo, a promover el crecimiento de la coliflor y las papas. Mira, Spiros, es que si no enterramos a tu abuelita aquí, se van a morir de hambre los niños. Acaban de huir de Irlanda porque no había papas y tú quieres quemar tu cuerpo, pinche vato invidioso. Entiérrate ahí, entiérrate ahí a tu abuelita, a tus niños, todos ahí. Necesitamos papa y coliflor. Eres egoísta, güey. Piensa en que van a comer los demás. Piensa en los veganos que quieren masa de pizza de coliflor. ¿Cómo van a comer los veganos pizza? Si tú no tierras a tus familiares aquí, Espinosa. Pero en el horno también se pueden hacer pizzas. ¡No! Necesitamos la coliflor, Espinosa. Yo odio la coliflor, pero eso es otro peor. Esas cosas, creo que sí te había dicho, pero así como tú tienes problemas con las vísceras, a mí la coliflor, el brócoli y sus primos parientes también me saben mucho. O sea, es demasiado amargo, güey. El otro día aprendí que el brócoli es familiar de las espinacas y todo esto. Es la misma planta, nomás la cortan de diferentes maneras, las crean de diferentes maneras para que te dé brócoli, espinaca y así. ¿Y las fertilizan con muertos también? Aparentemente. Había otras ideas para lidiar con los muertos. Un periodista escribió que dinamitar a los muertos era un método más rápido para deshacerse de los restos humanos. ¡Sí! ¡Of course! O sea, para la gente que se queja ahorita, porque últimamente he visto muchas quejas. Por ejemplo, vi una en específico hace un par de semanas que Joe Rogan dijo algo controversial, como lo suele hacer su cédica. Donde nada más agarraron, o sea, reportaron todo el reportaje era la cita de lo que dijo Joe Rogan en un párrafo y luego como cuatro párrafos de opinión y dos tuits así de alguien, güey. Que eso es reportar una noticia ahora, güey. Pero estas noticias que reportaban antes. O sea, no es como que el periodismo siempre haya sido excelente, güey. Nada más que con el paso del tiempo, el periodismo excelente resalta y es el que se queda en la historia. Estas mamadas como un güey que ya no sabe qué publicar, pero mañana tiene que salir un periódico. Dice, ¿por qué no dinamitamos a los cuerpos? Mira, si mañana saben el periódico que van a dinamitar el cementerio aquí en Juárez, yo voy a ir. Te voy a ir a ver y a sacar souvenirs. Eres parte del problema. Yo te acompaño. Tienes que documentar mi felicidad. Otra idea del Herald fue que dado que el cuerpo humano contiene tantos hidrocarburos, ¿por qué no utilizarlos como combustible para lámparas? O sea, ya brincaron de lo enterramos o lo incineramos. No, 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 a ver. Este, mira, la verdad es que podemos hacer un carro que funcione con los pedazos de tu tatarabuela. Se los vamos echando ahí. Sí, ¿para qué espero? Si la gasolina son fósiles, pues hacemos nuestros propios fósiles. Se murió tu prima abuela, la puedes echar y con eso cargas tu celular. ¿Existe una prima abuela? Acabo de decir una pendejada. Tía abuela, tía abuela sí existe, tía abuela. Prima abuela, no sé. Mira, eran los 1800, probablemente existía la prima abuela, güey. No, no estamos seguros. Cito, con tanta materia prima, la compañía de gas debería ser bastante rentable. A un periódico de Arizona se le ocurrió una idea para vender la cremación, para que la gente estuviera de acuerdo. Agarras al cadáver que vas a cremar y luego metes a un hombre vivo malo que el pueblo no quiera y los quemas juntos. Y así el público va a venir a ver la cremación y va a estar a favor de ella. Y un paquete. ¡Ey, venga, para que te toque un pedacito de Richard Ramírez! Aquí mismo, no sabes. Es tu abuela, es 30% tu vecino, una persona desconocida o 10% Richard Ramírez. De cualquier manera puede vender. Creo que un problema muy grande de aquí que no hemos platicado es que tal vez el problema más grande es que le pusieron la palabra cremación y la gente decía, ¿por qué van a hacer crema a mi familia? ¿Por qué le pusieron cenización? ¿Van a hacer crema para tacos o crema para piel? Pues no, pero también con las cenizas podrían fertilizar cultivos. Eso sí, eso sí está chingón. Yo prefiero eso todo nuevo que te ponen semillas y te meten así en una bola de cartón con tomates y luego de repente ya soy tomates. Sí, un artículo en Kansas dijo, eventualmente cuando la cremación sea popular, o sea, de que usar las cenizas como cultivo, podríamos tener una remolacha Betty Sarah Douglas o un abo Theodore Victor. Güey, sí, güey. Imagínate que voy a decir, este es pepino de Brad Pitt. Sí, se antoja, güey. El coronel Henry Steele Olcott era miembro de la Sociedad de Cremación de Nueva York. Fue cofundador de una organización espiritualista llamada la Sociedad Teosófica. Ah, los teosofistas. El varón de Palm era un noble nacido en Austria que llegó a Nueva York en 1875 y se unió a la Sociedad Teosófica. Poco después se enfermó y murió el 20 de mayo de 1876. Dejó sus pertenencias y su propiedad a Olcott con instrucciones de organizar un funeral de las nociones orientales de la muerte y luego incinerar su cuerpo. El varón había conocido a una mujer que había sido enterrada viva, por lo que él decía que la cremación era una respuesta a ese problema. Dijo, ya, se van a asegurar de que estoy muerto, güey. Madre, madre. Olcott estaba encantado de tener finalmente un cuerpo que pudieran quemar. Dijo, aquí por fin estaba la posibilidad de tener un cuerpo para incinerar. Todo el mundo se diera cuenta que esto valía la pena. Todos pensaban que Olcott había heredado una fortuna por todo lo que le dejó el varón, pero cuando abrió el baúl del varón encontró dos camisas que él le había prestado y varias facturas sin pagar, unas cartas y documentos legales sin valor. La camisa decía, me la pelas. De hecho, la camisa, ya ves que antes les cosían el nombre, güey, de las camisas. Él decía que eran camisas de Olcott, pero que el varón le descoció su nombre, güey, para que no se viera que eran prestados. Se celebró el funeral para el varón según lo solicitado y dieron una elaborada ceremonia fúnebre que se llevó a cabo en el Templo Mazónico de Nueva York. Después de la ceremonia, el cuerpo del varón se entregaría a la sociedad de cremación para que lo incineraran. Los medios de Nueva York lo etiquetaron como un funeral pagano. El New York World se burló del funeral y te estaba prediciendo que Olcott oficiaría el funeral vestido como sacerdote egipcio mientras era atendido por esclavos que le llevaban sidra y espárragos. ¿Nada de eso suena mal? Pues no, pero es que... ¿Pero te fijas que todavía no había pánico satánico? Sí había, güey, pero era el vals. El vals. Esto es pagano. Entonces, Egipto. Pero lo que sí pasó fue de que, ok, güey, si quieres hacer que la gente que no quiere, que la sociedad cristiana acepte la cremación, no hagas la primera, güey, con un pinche ritual mazónico oriental mezcla de todo, güey. Sí. ¡Cremémoslo! ¡Cremémoslo! ¡Nos vale un madre! No se asusten, vengan dos por uno los miércoles, católicos, está bien chingón aquí. ¡Cremémoslo! Sí, sí los asusta, sí entiendo cómo los puede asustar. El día del funeral había dos mil personas en el templo y otras personas tratando de entrar a la fuerza. Se tuvo que llamar a la policía para detener el desmadre afuera. El servicio incluyó referencias al culto al fuego, a la teoría evolutiva de Darwin, a los cultos misteriosos egipcios, al espiritismo, a la diosa Isis, escrituras hindúes y el trascendentalismo estadounidense. Estás describiendo mi funeral. Ajá. Llegó un güey, un metodista, y empezó a gritar ahí afuera y lo tuvieron que desalojar. Para calmar a todos, Olcott se acercó al cuerpo, puso su mano sobre él y gritó, estamos en presencia de la muerte. Y ya le bajaron su pedo. Sí, creo que todos en ese momento podemos empatizar y decir, sí es cierto, alguien se murió. Sí. Pero la sociedad de cremación de Nueva York estaba molesta porque habían quedado en ridículo. No querían quedar en ridículo, ellos querían iniciar un movimiento. Este funeral no era lo que buscaban para convencer a la gente de que incinerara a sus amigos y familiares. Luego la sociedad puso fin a esta asociación con la cremación de Nueva York donde dijeron, ¿saben qué? Este güey ya no tenemos nada que ver con ese pedo, ya no es de nosotros. Entonces ya no lo vamos a cremar nosotros, ya que hagan lo que quieran ellos. Así que Olcott se quedó solo con el cadáver. Tenía que averiguar dónde incinerarlo para poder cumplir su deseo. No me digas, contrató un niño de seis años de la calle que lo tuvo que quemar así un cerillo a la vez. Híjole, casi güey. Consideró brevemente hacerlo a lo vikingo, pero las autoridades de la ciudad de Nueva York le dijeron que no. ¡Fuck the police! Siempre no chingan con cosas chingonadas. Olcott le inyectó arsénico al cuerpo para preservarlo. No sé si eso funciona, pero... Yo tampoco. Luego se puso en contacto con Francis. Francis ya estaba construyendo su crematorio, pero era para él, güey. O sea, él no lo quería para uso público. Era para cremar él, a su familia cuando se murieran y que lo cremaran a él, lo cual es un poquito extraño, pero... Sí, es una inversión medio... Muy corto plazo, ¿no? Sí. Sí. Al menos que tienes muchos familiares muy viejitos, no sé. Pero Olcott le escribió preguntándole si podía cremar ahí al varón. Olcott dijo que quería mostrar la viabilidad de la cremación. Francis dijo, ok, va, se arma. Obtuvieron los permisos necesarios. Olcott hizo arreglos para que científicos, clérigos, educadores y periodistas presenciaran la cremación para ver si la cremación realmente era un método científico de entierro, si era más barato, si ofrecía alguna característica repugnante y cuánto tiempo tomaría incinerar un cuerpo humano. Entonces, ya tenía dónde cremarlo, nada más tenía que esperar a que terminaran de construir el crematorio. A que sacaran las costillitas de puerco que estaban ahí ahumando en el mismo crematorio. Tienes que probarlo antes de... Si puedes quemar un cadáver, puedes ahumar un cerdo. La construcción del crematorio se prolongó, el cadáver no estaba en tan buen estado para mantener el cuerpo en forma el tiempo suficiente para que pudieran tener el crematorio listo. Lo metieron al crossfit. No, pues le hablaron a un güey, un empresario fúnebre del hospital Roosevelt, que era descrito como un alemán grande, corpulento, de rostro enrojecido y bigotudo. Le dijeron embalsama a este güey. Ya. El embalsamamiento no era algo tan rutinario en ese momento. Se había utilizado bastante durante la guerra civil nada más para que llegaran los cadáveres a sus familiares bien. El alemán de rostro enrojecido sacó las tripas del varón, luego rellenó la cavidad, cubrió la piel con su propia receta de arcilla de alfarero y ácido carbólico cristalizado y dijo, cito, esta es la mejor manera de mantener al anciano. Luego puso el cadáver embalsamado en un ataúd y lo guardó en una bóveda en un cementerio luterano en Williamsburg, Nueva York. Le llamó a reporteros para que vieran lo que hizo. Cuando lo hizo, agarró el cadáver, bueno, lo sacó, abrió el ataúd, le dio un golpe a polvorar en la cabeza y dijo, tan duro como suela de cuero. No está tan seco como debería estar, pero supongo que herderá muy bien. Está al dente, como lo ven, mira, si le chupan el dedito, sabe a comino, así es como quiere usted a su muerto. Le falta, échele poquito consomé de pollo y listo, pero ya está, ya está, al dente. Al final, la construcción del crematorio se terminó, era un edificio de ladrillo rojo de 10 metros por 6 metros, parecía como una casa de campo, pero tenía 3 chimeneas, su construcción costó 1,500 dólares y adentro había dos habitaciones, la primera era una sala de recepción con sillas y mesas y un lugar para exhibir al cadáver y había un columbario para contener las urnas y una persona que lo vio dijo que no parecía más sagrado que una biblioteca ordinaria. No era más sagrado que una biblioteca ordinaria. Luego estaba la sala del horno en el otro cuarto, también construía de ladrillo con un horno de barro, perdón, y que el horno funcionaba a base de carbón. Yeah. El horno fue diseñado para evitar que el fuego tocara el cadáver, o sea, nomás estaba todo alrededor. Yes. Y los miércoles hacían pizza artesanal. Por lo que suponía que el cuerpo debía quemarse solo con el calor acumulado. Como cuando haces costillitas y todo lo de barbitro. Ah, fuego indirecto. Estamos cocinando cadáveres a fuego indirecto, güey. Sí, esa no es la mejor forma de hacer cenizas, pero entiendo perfectamente. Les va a salir deshebrada, güey. Tu abuelita va a salir así con una deshebrada. Puta madre. Se le van a deshacer los muslos. Taquitos. Así es como haces taquitos de la abuela, con fuego indirecto. Sí, cayéndose la piel del hueso. No, espérate. Fue por el... No, lo de la abuelita. No, 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 no. No saquen eso de contexto. Chica, güey. Deja de decir eso, güey. Nomás te van a sacar de contexto otra vez. Los reporteros fueron a ver el crematorio. Uno dijo que el edificio parecía una gran caja de puros, muy sencilla, repulsivamente sencilla, tan tosco como un horno. Como un... No sé qué más querían, güey. ¿Columnas dóricas ahí adentro? Querían algo como que más así, más ornamentado, más... ¡Épico! El varón fue enviado en tren a Pensilvania el 4 de diciembre. Seis meses y 14 días después de su muerte. O sea, duró seis meses el cadáver, güey. Era una momia. En lo que terminaron, Olcott reunió a los teósofos, a los representantes de hospitales, funcionarios de salud, médicos, abogados y periodistas en el viaje de tren a Washington, Pensilvania. Dijeron, vámonos todos juntos, vamos por el cadáver. Cuando el tren estaba afuera de Pittsburgh, el alemán no podía encontrar el cadáver. Hubo un pequeño momento en el que lo perdió de vista, güey. Es lo peor que puede ser con un cadáver. Que los pierdes de vista y se te van, güey. Se van a la chingada, güey. Se van de vacaciones con dos jóvenes en un carro convertible a tener todo un fin de semana. Se llamaba Bernie. Y hay como seis personas que van a entender esto que nacieron en los ochentas. Pero, o sea, es que, güey, lo único que se sabe, la única, como lo único que está documentado sobre esta presunta desaparición del cadáver es lo que es la anécdota que contó el alemán, güey. Aquí la traigo, la voy a leer así tal cual. Dice, ¿cómo podemos tener una cremación sin un cadáver? Dios mío, estaba en una situación terrible y nadie sabía nada al respecto. Le pregunté al conductor si tenía el cadáver y me dijo, ¿por qué me tomas? ¿Crees que yo soy un enterrador? Bueno, me puse frenético. Pensé que alguien había robado nuestro cadáver para convertir todo este asunto en un ridículo. Pero lo encontré. Ya lo tengo ahora. Lo que me enoja es que al buscar el cadáver me perdí el desayuno. Este es un güey que tiene sus prioridades súper bien acomodadas. Oh, my God. Totalmente. Pero es lo que se merece, güey. Lo mejor que le puede pasar es perdiste tu desayuno, pero es que perdiste un cadáver. Es tu castigo. No es una tortuga, porque las tortugas crees que son lentas, pero se entierran y no las vuelves a ver nunca más. Pero este es un cadáver. Si los cadáveres no se entierran solos por lo regular. Hasta donde sabemos. Tal vez si los dejamos ahí así el ataúd y te empiezas a enterrar como tortuga y le encuentras seis meses después y volvías a salir. El tren llegó a Washington el 5 de diciembre. El cuerpo del varón fue transferido a un, cito, coche fúnebre, lamentablemente en mal estado, mientras una multitud de niños sucios y pandilleros rurales miraban tan fijamente que parecía que se les salían los ojos. ¿Qué es eso, cabrón? ¡Ay, mira, güey! ¡Cabrón, es un muerto! ¡Quítense, güey! ¡Estás tapando la cancha de foot, cabrones! Mucha gente se sorprendió al ver el ataúd porque había comenzado el rumor de que el vagón de equipaje se había incendiado cerca de Pittsburgh y que el cuerpo había sido incinerado por accidente. La gente sí se divertía, güey. Nomás decía, no, no, a mí me dijo alguien que ya se quemó el cuerpo en el camino porque se quemó el vagón de equipaje porque eso pasaba mucho. Lo dices como que eso era algo del pasado, güey. No, no, o sea, nada más ahora es por Twitter. Sí, ahora es más rápido. James Wolfe, un bombero local, tomó el control del cuerpo porque él iba a estar acá. ¡Ey, ey, 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 ey! Yo soy bombero. No hay fuego ahí. Con permiso, estoy entrenado, yo puedo detectar fuego nomás con verlo. Ahí no hay fuego. Con permiso. Soy bombero. Aquí está mi pluma. Bye. Me declaré bombero a mis 10 años. Él agarraron, agarraron a James Wolfe para que estuviera a cargo del horno. Él iba a prender el horno y iba a vigilarlo. Olcott abrió el ataúd para que todos los que estaban en la estación del tren pudieran ver bien el cuerpo y pudieran ver el resultado del embalsamamiento. Hizo carne seca, básicamente. El proceso de embalsamamiento no había tenido tanto éxito. Ningún espectáculo más horrible se mostró jamás a los ojos de los mortales. Eran poetas los periodistas. ¡Qué hermoso, güey! El varón se había reducido de 175 a 92 libras, o sea, casi la mitad de su peso, güey, y presentaba una apariencia dolorosa y repulsiva. Las cavidades de las mejillas todavía estaban llenas de carne oscura. Su mirada era como de un esqueleto porque los globos se habían derrumbado y habían quedado dos cavidades nada más. La cabeza estaba cubierta de cabello gris, seco y polvoriento. La nariz había desaparecido, dejando solo huesos y cartílagos. Los labios estaban encogidos y ennegrecidos. Sus brazos y piernas estaban marchitos. Se podían ver las articulaciones y los tendones. Era solo el contorno de un esqueleto cubierto por algo de tejido muscular y nervioso. Creo que ese es el review, la última descripción de uno de los Kardashians en Instagram. Sí, acaban de escribir al malo de Indiana Jones. Sí, de hecho, sí es cierto. Los nazis acaban de ser... Perdón por todas las referencias ochenteras, pero hay así. No te disculpes, así es la vida. Algunas personas, dentro de todo, se la estaban pasando bien. Cito. A pesar de toda la ceremonia que se celebró, uno podría haber supuesto que la compañía se había reunido para pasar un buen rato con un cerdo asado. Después de que unas chicas guapas de rostro regordete se amontonaron mirando fijamente la horrible y sonriente calavera del varón de Pong, Olcott ordenó que se cerraran la tauta. O sea, la última ocasión es que llevaron edecanes. Ajá. Llevaron edecanes al funeral. Y luego dijeron, no, no estén viendo al cadáver y cerraron la tauta. La momia de carne seca. Olcott dijo que no podría haber nada de ese olor de asar la carne humana y reventar las entrañas que hacen que uno se estremezca entre la quema de una pira al aire libre. O sea, su problema con las quemas al aire libre era, no, es que va a oler a carne asada y se me va a antojar y luego vamos a ver cómo explota todo. Sí. Y que no habría nada de ese olor desagradable que a veces enferma quien pasa por delante de una pira de llamas india. De nuevo, qué irónico. Está mal, pobres, que los quememos ahí al aire libre. Pero si son brujas, llevamos 100 años quemándolas a todas ahí enfrente y la gente va ahí hecha por rasgo. Pues claro, es un castigo, güey. Ah, es que no es lo mismo que es castigo a nomás se murió alguien. Es diferente. Aproximadamente 40 testigos presenciales entraron al crematorio y había una multitud de alrededor de mil personas afuera. La mayoría de ellos eran residentes locales que se oponían a la cremación. Eran, cito, una multitud ruidosa que empujaba afuera. Eran groseras en sus ideas y conducta y hacían muchas bromas brutales sobre el muerto para el disgusto de los visitantes más respetables. Estaban ahí preguntando si tenía calor el cadáver, güey, si estaba sudando. Sí, le pusieron sus calcetines. Un periodista, se dice que un periodista que estaba ahí adentro levantó la sábana que cubría el cadáver nomás para ver qué había pasado con sus genitales. Ese es el... No, no puedo culparlo, la neta, güey, o sea... Yo tampoco. Todos hemos visto un maniquí o un muñeco y le levantas o le bajas el pantalón. Curiosidad. ¿Tiene interés o no? El New York Herald reportó todos querían ver el cuerpo entrar al horno. Hubo una carrera hacia el horno. Los muchachos sucios y los campesinos rudos de afuera aplastaron sus narices contra los cristales de las ventanas para disfrutar de este deleitable espectáculo. Hacían gestos bromistas a los que estaban dentro. El bombero trató de mantener a la multitud fuera de la sala del horno. ¡Ey, ey, ey! ¡Eso es fuego! ¡Eso es fuego! Está quemando algo allá adentro, ¡eh! ¡Cuidado! Yo tengo un diploma. Eso es fuego, lo estoy viendo. Y después de una dura lucha, los empujaron hacia la sala de recepción y casi barrieron con los cuatro hombres que llevaban la cuna de hierro con el cuerpo del varón. El Herald reportó, no hubo la más mínima reverencia, ni siquiera un respeto decente por la memoria del difunto entre la multitud de la sala de recepción. Ellos solo holgazaneaban con su sombrero en la cabeza, algunos fumando, otros hablando y riendo. O sea, eso volvió un... Un show. Se perdió la elocuencia, el ritual. Y luego, Olcott y Francis pasaron un rato debatiendo sobre cómo meter el cuerpo al horno. Si primero por la cabeza o primero por los pies. Ah, yo creo que sí. Este, perpendicular o paralelo. Bueno, si era, pues nada más cabía de un lado, pero ahora, pues, ¿qué va a ir primero? Finalmente se decidieron por la cabeza y a las 8.30 am se deslizó el cuerpo en el horno. Cito, la tapa de hierro fundido se abrió con fuerza, la cuna se empujó rápidamente y el viejo Wolf, el bombero, la cerró rápidamente con un golpe sabiendo que el trabajo difícil estaba casi terminado, se rió de buena gana y realizó los primeros pasos de un pequeño baile con gran alegría. No toquen esa madre, caballeros, que ese es fuego. Lo estoy viendo, la parte naranjita con amarillo, no la toquen, les va a quemar los dedos. Soy bombero, con permiso. El Times dijo, hubo un chisporroteo momentáneo y un poco de humo. Está bien bonita esa palabra, güey. Pero pronto la puerta se cerró con cemento y el horno se volvió hermético. Las hojas perenes esparcidas por el cuerpo y el cabello alrededor de la cabeza se incendiaron porque aparentemente le echaron pino encima. Es que prende bien, cabrón. Yo una vez casi me quemo las cejas por prender pinos. Y las llamas formaron una corona de gloria para el muerto. Al principio los testigos se sintieron repelidos por el olor a carne quemada, pero pronto los aromas más dulces de pino y especias desterraron los malos olores de la habitación. Los testigos miraron por una mirilla en el costado del horno. Aproximadamente a la hora de iniciado el acto, una niebla de color rosa envolvió el cuerpo. Más tarde se volvió dorada. Mientras tanto, el cadáver se volvió rojo, luego transparente y luminoso. Después de un tiempo, la mano izquierda del varón se levantó y tres de sus dedos señalaron hacia el cielo. ¿Qué? Los científicos presentes atribuyeron este incidente a contracciones musculares involuntarias, pero otros vieron en él algo así como un fenómeno espiritual. Estaba dando, era el dedo gordo arriba de esos tiempos de a huevo, al fin, hijo de su pinche madre, ya. Llevo pinches medio año. Como carne seca y astuado hasta el chipotle. Otro periódico dijo, mientras tanto, el doctor Lemoy le decía a todos los rudos que se acercaban, entre señor, eche un vistazo. Aunque al principio fingió ser exigente en cuanto a admitir solo a científicos. También se hicieron todo tipo de bromas repugnantes. Un obvio preguntó si el viejo varón estaba sudando. En total, alrededor de 600 personas. Que ahora se conoce como comedia negra, humor negro. En total, alrededor de 600 personas pasaron a ver el cuerpo en llamas. Ese era tú como tatarabuelo, ¿verdad, Lolo? Yo creo, güey. Está sudándose, güey. Está sudándose, güey. A las 11.12 am, el doctor Folsom declaró formalmente completada la incineración. Casi tres horas después. Los restos fueron colocados en una urna. Algunas personas estaban felices, otras estaban disgustadas. Algunas pidieron un puñado de cenizas. ¡Sí! ¡El souvenir! Una persona en específico pidió nada más una pizca del bar. ¡Chao! Es como, ¿sabes que existe en español? Una cucharadita es una medida oficial. Sí. No es un teaspoon, es una cucharadita. Es una pizca. La cuchara es la cucharada, la cucharada es la cuchara, no, el grande, la cucharadita es la de té, güey. Ajá. Estabas haciendo algo que viste en internet una receta y te... No, ajá, sí. Sí, exactamente. Dije, no, cucharadita existe como medida oficial. ¡Guau! La cremación se informó en todo el país, en todos los periódicos, pero exactamente el mismo día hubo un incendio en el Teatro Brooklyn de la Ciudad de Nueva York y murieron 200 personas. Todos. ¡Guau! Y se acabó todo el pedo de... Ah, bueno, mira, ya está. Ahí, ya. Se resolvió todo el dilema. Olcott escribió más tarde en su diario, cito, la cremación mayor debilitó el público, el interés público en la menor. El Times describió la cremación como un experimento de arrostizado científico. Fue un éxito. Es la primera cocción cuidadosa e inodora de un ser humano en un horno. ¡Qué impresionante que esta gente europea, blanca, así, está haciéndole pedo, haciendo todas estas cosas con algo tan básico! Pues eso han hecho... Esa es toda la historia. Sí, ¿verdad? Actuó como si me sorprendieran, como si fuera algo nuevo. Nope. Unos meses después de la cremación, el bombero, el señor Wolf, escribió, dirigió y produjo una obra de teatro. ¡Ya! ¡Claro, güey! Era una mirada satírica sobre la cremación y terminaba con el empujar y arder del cuerpo. Terminaba así con lo que hizo él y terminaba la obra. No toquen ese cuerpo. Está caliente. Ah, no dijiste que era musical, pero yo me lo imagino como musical. Probablemente. Porque Mr. Wolf era un hombre que escribía musicales. Después de eso fue despedido de su trabajo en el crematorio. Pero dijo que casi todos en Washington estaban en realidad en contra de la cremación. Y luego los medios después de reportar la cremación luego fueron a buscar las opiniones de la gente. El New York Carroll dijo, fue a entrevistar a un tipo que dijo ¿Quién quiere ser incinerado? Ciertamente no la buena gente de Washington. Un viejo granjero curtido el día después de la cremación dijo solo habrá un hombre más incinerado y es el propio Dr. Lemoyne. El autor le preguntó ¿Por qué no quieres que te incineren a ti? No, señor. Respondió el compatriota con una amplia sonrisa y añadió enfáticamente Este negocio de la cremación puede funcionar bastante bien para un viejo como ese varón y el viejo doctor que están podridos hasta la médula de todas formas. ¿Pero crees que me gustaría ver a un amigo o un pariente quemado? No, señor. Suponga que tiene una esposa, un hijo o un hermano. ¿Le gustaría ver alguno de ellos incinerado? Mire, hijo de tu pinche madre, a mí mi esposa yo creo que se la comen los gusanos. Se la comen y la lombriz y que se pudra y se explote ahí adentro. Tú porque tienes dinero ¿tú quieres que te hagan cenicita así rápido? No, 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 no. Eres un tonto. Yo quiero que mis seres queridos se pudran poco a poco ahí adentro y luego quede yo endeudado por toda la vida por un pinche pedazo de tierra que tengo que seguir pagando y un pedazo de madera donde los voy a poner. Eso es lo que hacemos otros. Son brujos. Muerte a crédito. Sí, es que sí. Otro campesino dijo ese viejo doctor es un viejo bruto de todos modos. Esa es la razón por la que advierte que no solo se quiere quemar a sí mismo sino a toda su familia. Vaya, solo piensa en un hombre que quiere quemar a sus hijas. Tiene cinco de ellas, dos de ellas solteras y les ha metido en la cabeza la loca idea de querer ser quemadas. Aquí es donde es muy importante el concepto de contexto. Sí. Una cosa es querer quemar a tu hija. Otra cosa es querer quemar el cadáver de tu hija ya cuando falleció para tenerle una urna. Pero pues esta gente no separaba las cosas porque no les convenía para ese argumento. También dijo notaron que el viejo nunca se lava esa abolicionista y siempre lo fue. ¡A huevo que iba a salir! ¡A huevo que iba a salir eso! Sí. El 31 de julio de 1877 el doctor Charles Winslow se convirtió en la segunda persona en ser incinerada en Estados Unidos oficialmente en Salt Lake City, Utah. Cien personas presenciaron el evento. Unos meses más tarde en noviembre Julius Kircher enfureció a todos en Nueva York cuando después de discutir con su esposa judía sobre si su hijo muerto de ocho días de nacido debería ser enterrado en un cementerio luterano judío mejor lo incineró en su horno de su fábrica de pinturas. Dijo mira ni tú ni yo chingue su madre yo lo quemo aquí. Yo creo que mientras legalmente sepa que los hayas fue muerte se sepa la muerte que no sea algo ilegal que la muerte no tenga algo judicial ¿qué importa? ¿dónde lo entierras? Antes enterrabas a los familiares en el en el terreno familiar y todo eso nomás ya todo se inclinó a reglas bien pendejas pues mira ahorita hay un chingo de cementerios que la gente no sabe ni qué pedo con los cadáveres ahí de repente hay inundaciones y le van y andan ahí los cadáveres ya ni sabes si están ahí los huesos porque no es como que está ahí tu compa el 15 de febrero de 1878 la señora Benjamin Pittman se convirtió en la primera mujer en ser incinerada en Estados Unidos y fue la segunda en el crematorio de Francis Francis murió el 14 de octubre de 1879 a causa de diabetes y fue la tercera persona en ser incinerada en su crematorio oh fuck ya qué bueno creí que iba a haber algo irónico donde lo enterraron ahí no el tribune informó sobre la cremación y dijo que para la mayoría de las mentes la cremación parece bárbara e inhumana luego los periódicos de todo el país declararon que la cremación estaba muerta ya nadie quería saber nada de la cremación es como pan la cremación está muerta la gente simplemente ya no estaba interesada luego en 1884 el doctor Samuel Gross el expresidente de la asociación médica de Estados Unidos y que era un cirujano muy respetado fue incinerado después de su muerte no no me digas ya con esto hubo publicidad positiva y dijeron ah pues ese doctor mira él figura pública mira ese influencer se dejó cremar sí exactamente Belinda crémate y cajita de cartón baratísimo para que la gente diga ah ya eso es lo que tenemos que hacer no hay que endeudarnos además Massachusetts aprobó una ley que permitía las cremaciones y luego en Pensilvania en Nueva York hubo dos intentos de ley de prohibir la cremación pero fueron derrotados y no pasaron el crematorio de Francis nunca estuvo abierto al público el primer crematorio completamente público fue el de Lancaster, Pensilvania en 1884 a finales de la década de 1880 ya se realizaban cremaciones en Nueva York en Buffalo en St. Louis Philadelphia Cincinnati Los Ángeles Detroit Pittsburgh y Baltimore para 1899 24 crematorios operaban en los Estados Unidos y el crematorio de Francis se usó 41 veces antes de cerrar en 1901 ahorita lo puedes ir a visitar es parte como de la historia no sé si funciona como museo pero pues está bien chiquito pero ahí sigue ahí sigue sigue en pie todavía lo cuidan todavía está embrujado probablemente todavía no le quitan el olor ahumado de las paredes el olor a deshebrada y un varón de carne seca barbaco de abuelita tenemos que hacer carne seca sabor varón varón de bomb varón de bomb de New York Tribune al final publicó un artículo que decía la cremación moderna no es una moda ha venido para quedarse y el general el perdón el coronel Olcott murió en la India en 1907 y también fue incinerado allá tiene sentido somos un chorro incinerarte es fácil rápido te pueden echar y eres abono claro y aparte eres esta es tu elección tú puedes tener elegir a sabes que no yo cuando me muera quiero que quiero donar mi cuerpo a la ciencia quiero que me incineren quiero que me entierren quiero que me suban al monte y que me coman quiero que me vale verga nomás ustedes no se metan en pedos yo estoy muerto who cares exacto hay tradiciones y creencias y todo por medio pero lo de siempre es tu tradición que chido pero deja de decirme que está mal que yo quiero incinerar tú haz lo tuyo déjame hacer lo mía así es y esa fue la historia del primer crematorio en América bueno digo primero con un asterisco obviamente si es con un asterisco pero si nomás es lo curioso lo tanto que tardó en llegar poder quemar a tu familia que es lo que se hacía por miles de años todo por mentalidades mensas de que vamos a hacer está bien está mal me molesta así pasa ni pedo pero pues si quieres escuchar el episodio en inglés es el episodio 168 del dollop the first crematorium y este recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop a mi me encuentran como arroba ningún eduardo a mi me encuentran como el badiablo si no conocen su historia están condenados vamos a volver a hacer carne seca estaría bien morir así con jalapeño o o a mi me encuentran a mi me encuentran